El candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, presentó su plataforma en materia educativa, que aplicará en caso de ser electo gobernador de Jalisco. Vamos a crear la Universidad de Jalisco, una nueva universidad que integre las instituciones de educación media superior y superior del gobierno de Jalisco, como son el Colegio de Bachilleres, el CECITEC, la Universidad Tecnológica, la Universidad Politécnica y los Institutos Tecnológicos Superiores. Prometió incrementar el presupuesto de la UDG de 16 mil a 25 mil pesos por alumno, siempre y cuando se garantice transparencia. Alfaro prometió útiles escolares y uniformes para los alumnos de primaria y secundaria, que estudian en escuelas públicas y una beca para los alumnos de preparatoria. ¡Gracias!